uno está haciendo mal el ejercicio dice por eso le da cólico y yo pensaba que era malo pero ella dice que toman normal toma bastante porque cuando sí porque a mí me da cólico pero me dio una buena respuesta a la pregunta ella porque uno está haciendo mal el ejercicio dice uno es el bruto ya son los efectos vaya seco un masaje desacalambre eso 1 2 3 vamos mona 4 5 6 7 por estar más rico picho 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 17 Bessy ya se cansó 21 22 23 24 26 27 22 24 24 25 25 25 25 25 25 25 28 25 25 30 25 25 No hombre Alejandra ya te ven los cuadritos Vamos bicho Ustedes pueden Ay 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 Dice Eso es seco Te pareja si es el mejor ejercicio Eso No hombre ya lo tenes No hombre si ya te miran Ve si quiero ver sus cuadritos Ah si hombre Ya se le notan Vamos bicho Super potente Ve si la otra agarre Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos papi Nueve Diez Once Eso Igualito usted le hace mire Que sitio una fuerza Yo creo que si 20 libras Ya está cansado Lo siento el poder Más fuerza tenemos Lo siento el poder dijo un papo Vos que sentiste el efecto de lo que te tomaste Yo lo mismo Mentiroso No, no siento nada Mira yo sé que es lo que tomaste y te ayudó a sacar estos músculos Quiero ver el señalo Eso Chelito Yo estoy corto del chelito Gran timba Mira vamos No es nada yo Vaya bicha Eso Ahora hace más bicha Nombre fácil Esa Eso Equipo Vamos Con todo Cinco Seis Siete Eso, Johanna Ya ves que le vino una súper entrenadora No, hombre, vieja, yo ya le veo Volcar al súper cuerpo ¿El ejercicio para las pompas cuál es? Se llama parte virtual Pero que siempre tiene que mandar Cirugía, dice Garza virtual Eso, mona No es por nada, pero yo ya le veo nalga a la mona, ¿ya? Todos van a terminar súper nalcones Cinco Seis Eso Vayan a tomar agua Los mocos saben mejor Mocos vas a comer Todo agua del cuerpo Todo cansado Bueno, ¿y la energía, pues? La cabeza Ah, ¿verdad? Que quedó medio bruto Ya pasó la reacción Ya está listo, dos minutos ¿Vuelve la garza? Con todo Eso, seco Todo por la Alejandra La verdad es que queremos estar cholitos, pero usted no entiende Sí, te regaló Como yo, como, cholo Pero he dormido, octavo Es que lo que pasa es que le pasó la reacción Eso, seco Eso Como que es perrito Sí Se te ven unos súper músculos Claro, mija, es para, pues sí, para tener carne Te ve demasiado potente ¿Por qué no vas a hacer ejercicio? No, yo no Es que me han puesto con la cámara ahorita Ah, sí, nada Ajá Lástima Si no, porque yo me muero por hacer ejercicio Sí, la verdad es que sí Eso, Mario Eso 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 Ay, Dios, bicho Dele, pues Dele, pues Dele, pues Ay, no Qué pena Dos insos, me ganaste Tres, me ganaste Tres, me ganaste Tres, me ganaste Tres, me ganaste Tres Vamos, Julio Vamos, vamos, Julio Te mostrar Uno Con una te quedas Dale, dale, pey Ahí va, dopey Lo más que hago Lo más que hago Aquí en la puerta Eso Epa, le dopey Vamos, Chilito Hágalo, pues Uno Dos Tres Cuatro Sí, la Lorena le da fuerza Vamos, vieja Con todo Con todo Ya le veo Grandes Nalgas Hágale, hágale 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 Sí Así se le ven Súper grandes Se le ven ya a la Ivana Ya Te diciendo que eran las nalgas Y por qué estás cansada, pues Estamos descansando No, aquí no hay descanso Quiero ver el músculo Mira, mira Sácalo No, así más, así Eso Ya Aprende a él Mañana Si quieren una entrenadora Aquí está la Alejandra Súper rica Hola Mañana Ahorita están en proceso Mañana las tengo Mañana va a abrir la fábrica temprano, verdad Sí, mañana va a abrir temprano Esto, vieja Vamos con todo Haga una, pues Para abajo Quiero ver Así que le hagas así para abajo Sí Otra vez Hágala Va Para todos Para todos aquellos suscriptores Eso Vamos, nano Ya con esas pesas Te va a dar el caso La chava Solo con una Solo con una O con las de la mona A la mejor Es que la verdad que sí pesa Vamos, papi Sí Eso Ya se cansó, vieron La Lisa está trabajando con las manos Y la agarra calando en los pies Uno, dos, tres Bien raro, será que porque no hace ejercicio El cuerpo que no está acostumbrado, chica Entienda Decir Es como aquí es el voto Aquí es el voto Porque no está